Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos para el canal y estamos con el día de hoy un nuevo vídeo. Y bueno gente, hoy están aquí un bug que aún sigue activo y es un bug que va a permitir conseguir cualquier operador y algunas skins de la tienda que vosotros queráis aquí en Warzone 2. Pero antes de empezar con el vídeo de gente, os presento el sponsor de este vídeo que es Codpeter. Codpeter es un chaval de Twitter que ofrece servicios de grindeo de camuflajes y grindeo de nivel para vuestra cuenta. Así que si estáis interesados en esto, aquí abajo en la descripción del comentario fijado os dejaré el link directo a su cuenta de Twitter en el que le tenéis que enviar un MD y a los comentarios servicios que tienen disponibles. Así no me lo doyó más y vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, primero de todo vamos a repasar los requisitos que necesitaremos para hacer este bug. Y primero de todo lo que necesitaremos será una consola de Playstation o Xbox, ya que en PC este truco no funciona. Luego necesitaremos dos cuentas, una cuenta que puede ser la cuenta de un amigo que él tenga una skin que nosotros queramos. Y bueno gente, primero de todo lo que tenemos que hacer para hacer este bug es entrar dentro de Warzone 2 con la cuenta donde tenemos las skins. Una vez que estamos aquí dentro del juego, pues simplemente lo que tenemos que hacer es conectar nuestro segundo mando con la cuenta nuestra, con nuestra cuenta personal. Y una vez que estamos aquí dentro del juego, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, con los dos mandos, tenemos que darle a la vez a la X o a la A dentro del modo de DMZ. Y esto lo que hará es que entraremos con los dos usuarios a la vez aquí en el lobby de DMZ, ya que esto entera no se puede hacer y como está bugueado, pues entraremos con las dos cuentas ahí. Una vez que estamos aquí en DMZ, pues simplemente lo que tenemos que hacer con el mando donde tenemos las skins, lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a servicio activo. Nos dirigimos aquí para elegir una skin o operador que nosotros queramos. Y una vez que hemos seleccionado ya la skin o el operador que nosotros queremos, ahora lo que tenemos que hacer es tirar para atrás. Y ahora con el segundo mando, que es el mando donde tenemos nuestra cuenta, pues ahora lo que tenemos que hacer es simplemente entrar nuevamente al servicio activo y seleccionar el operador o la skin que nosotros queramos. Y ahora lo que tenemos que hacer gente es simplemente iniciar nuevamente el juego con nuestra cuenta personal. Y si ahora nos dirigimos aquí a Warzone 2 o a Modern Warfare 2, aquí lo mismo da. Y nos vamos aquí al apartado de operadores. Como podéis observar, yo en mi caso he elegido el operador este que yo quería y como podéis observar ya tengo aquí el operador seleccionado, pero como podéis observar lo tengo bloqueado. Así que esto significa que el bug me ha sido totalmente perfecto. Y ahora con estos operadores o la skin que nosotros hemos elegido, pues lo vamos a usar en cualquier partida pública que nosotros queramos en Warzone 2 y Modern Warfare 2. Y ya por último gente, aviso de una cosa y es que este bug vais a poder conseguir cualquier operador, pero de skins no podéis conseguir cualquier skin que vosotros queráis. Así que aquí recalco y os voy a avisar de algunas skins que sí podéis conseguir gracias a este bug. Por ejemplo, podéis conseguir la skin de Ghost, esta skin de Ghost la podemos conseguir. También podéis conseguir por ejemplo las skins de Messi, Neymar o Pogba, también lo podemos conseguir. Y alguna skin más que podemos conseguir dentro de este bug. Así como gente, este ha sido el video de hoy, es gustado y ahora sí nos vemos en el próximo video. Adiós, chao. Chau.